Grande entre los grandes, Víctor Alberto Gil Malva, picaflor de los Andes, el incomparable genio del Huaytapayán, orgullo de la gran nación Huancá, dio la luz por primera vez un 8 de abril en el hermoso y anchuroso Valle del Mantar, la incontrastable ciudad de Huancá. Y nos dejó el 14 de julio de 1975, siendo despedido multitudinariamente por su pueblo, dejándonos su gran legado musical, su sentimiento, su talento, a través de su maravillosa voz, imponiendo su estilo único, con canciones que calaron hondamente en los corazones de muchas generaciones. Canciones de oro, que a pesar del tiempo, siguen en la preferencia de todos los públicos. Por eso, picaflor de los Andes es el ídolo de ídolos, el cantante que siempre vivirá en el corazón de su pueblo. Mi amor, no vuelvas a verme, mi sentimiento, mi amor se habrá muerto, pero mi nombre será tu calvario, Y mi recuerdo, tu eterna guanía, pero mi nombre será tu calvario, y mi recuerdo, tu eterna guanía. Tal vez mañana, no vuelvas a verme, mi sentimiento, mi amor se habrá muerto, Tal vez mañana, no vuelvas a verme, mi sentimiento, mi amor se habrá muerto, Pero mi nombre será tu calvario, y mi recuerdo, tu eterna guanía.